Estamos aquí para llevar a cabo el sorteo de los premios que ya se anunciaron en su momento de la campaña de Navidad. Es otra manera de ayudar al comercio, porque hay personas que se van a ver beneficiadas con productos, otros incluso con el equivalente a dinero para gastar en el comercio de Linares. Y bueno, tal y como se ha hecho otro año, este año lo hemos ampliado un poquito más por las circunstancias. Y vamos a proceder ahora a esos sorteos, que son aproximadamente 650 premios entre los que equivalen al metálico y los que son en productos.